Entonces, en nuestro interés está atender estos que son los problemas urgentes que hay en la comunidad. ¿A qué llegué allí con el comentario? En que eso es la acción comunal. La acción comunal es atender esos problemas, del agua, de la vía, de la escuela, de los problemas de salud. Aprovecho para hacer una cuña en Ubalá. Recientemente, en coordinación con la doctora Marina Prieto, que es la secretaria de Desarrollo Social, que también gusta el tema comunal y que también ha sido comunal, nos dimos a la tarea de empezar a organizar una idea que esperamos replicar en otras partes y es de echar a andar los coordinadores de las comisiones de salud. Entonces, ¿qué hicimos? Participamos de un COPACO, Comité de Participación Comunitaria en Salud. Invitamos a los coordinadores de salud de las juntas de acción comunal del municipio. Invitamos a las IPS, a los hospitales, en este caso el Hospital San Francisco de Gachetá. Invitamos a las IPS, en ese momento de la reunión del año pasado, estaba, en el caso de Ubalá, estaba el COPACO, así con vida. Hicimos una reunión y nos pusimos de acuerdo para empezar a atender los problemas que tenemos en la comunidad. Es que eso es lo que no tenemos que perder, digamos, de vista. ¿Para qué existe todo este andamiaje? ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué existe la acción comunal? Para solucionar y atender los problemas que tiene la comunidad. Siendo la salud, uno de ellos, acordamos, en esa reunión, con participación de todos los sectores, empezar a crear una base de datos para que la atención sea más efectiva y oportuna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada coordinador de salud, en cada vereda, conoce muy bien sus vecinos. Entonces, podemos crear una base de datos, por ejemplo, ¿cuántas personas tenemos con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Cuántas personas son hipertensas? ¿Cuántas personas son diabéticas? Etcétera. ¿Para qué nos va a servir eso? Para que la IPS y la EPS presten una atención oportuna y garantizada a esas personas. Pero cuando no sabemos, que es lo que está pasando actualmente, ¿quién es el que tiene el problema? Pues lanzamos tiros al aire y no le damos a nada. Todavía no puedo hablar de resultados porque este es un proyecto en el que estamos trabajando. Es un plan piloto. Tenemos buenas esperanzas, expectativas de que va a funcionar, porque son los comunales, somos nosotros los comunales, los que conocemos el territorio, los que conocemos los problemas. Y entonces, con esto me despido, como dice el dicho, si somos parte del problema, ahora es parte, es urgente ser parte de la solución. Desde la Aveduría Nacional de la Participación y Acción Comunal, como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártanos sus videos en YouTube y agradecemos tan importantes comentarios.